Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, en su versión sin público. Saludemos inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cuáles son nuestras próximas hazañas, Patricio? Atención que esta semana en Buenos Aires estaremos solamente el día jueves recibiendo al público. En el Caras y Caretas. En el Caras y Caretas a las 8 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué ocurrirá el viernes? Porque el viernes estaremos en Morón. ¡Ah! Y además... Disculpe, me salió... no me salió bien. ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! Y entonces, y como también las entradas están agotadas en Morón. Sí, sí. No es que uno de acá pueda ir a Morón y dice, bueno, voy hasta allá. No, ya no puede ir, señor, a Morón. Si no las sacó las entradas ya, chau. Bueno, ¿chau qué? Estoy saludando a una persona del programa anterior de Bonadeo. Sí, no, señor. Y se va. Se está yendo en este momento. Pero nos concentramos ahora en nuestra agenda que viene Vario Pinta. Entonces, esta semana, jueves, en el Caras y Caretas. Ajá. El viernes estaremos en Morón. Y atención que les reiteramos que se aproxima nuestro peripio cordobés. Sí, sí, que comprende varias ciudades. Comenzaremos por Río Cuarto, el 10 de abril. Ajá. Estaremos en el Centro Cultural Viejo Mercado. Ahí organiza la Subsecretaría de Cultura de Río Cuarto. Que el subsecretario es el Viejo Mercado. No, creo que es otro. Sí, yo creo que es el Viejo Mercado. Por eso se llama así el local, ¿no? Bueno, ahora creo que inauguramos como las actividades de la Secretaría de Cultura. Ah. Y después siguen otras. Claro. Bueno. El 11 de abril, o sea, el día siguiente. Al día siguiente, sí. Estaremos en Río Tercero. Claro, vamos descendiendo. Sí, en el Teatro... Pero está más al norte el Río Tercero. No tengo una menor idea. En el Teatro Real Cooperativa de Río Tercero. Bien. Que está ahí en la calle Uruguay 273. Ahí las entradas están en la boletería del teatro. Ajá. Y finalizaremos en Córdoba. En Córdoba. ¿En dónde? En el espacio Quality. Sí. Exactamente. Y las entradas ahí están en Ticketek. Bueno. Es muy grande el espacio Quality. Ahí tiene... Y hay que llenarlo, ¿eh? Bueno, y váyanse preparando en Luján también, que vamos a estar el 21 de abril. Ajá. En el Teatro Trinidad Guevara y... Y todo así. Y así. Y en Montevideo el 28 de abril, que ya le dije. Ni hablar, sí. Que quedan muy pocas entradas. Muy pocas entradas. Para el Auditorio del Sodre. Toda la información más precisa, inclusive de otros lugares a los que iremos, usted, señor oyente, si se está preguntando por qué no vamos a su ciudad, lo puede encontrar en nuestro sitio en Facebook. Claro. Se fija allí. Y ahí está la lista. Ah. Entonces, usted se... ¿Usted de dónde es, por ejemplo? Digame un lugar. Bueno, soy de Catamarca. Bueno, Catamarca, no sé si está en la lista, pero puede entrar y se fija. Entonces, usted me está discriminando. No, no es una discriminación. Ah, sos un compadrito. Se fija, señor. Dice Facebook, la venganza será terrible sitio oficial. Ahí busca y está la lista de eventos y ve si está su ciudad. Bien. Es así de sencillo. Hablando de lugares de la Argentina. Sí. Vio que se rompió finalmente el Glacial Perito Moreno. ¿Se rompió? ¿Se rompió todo? ¿O lo rompieron? No, se rompió. Porque andan tocando, por ahí vienen los japoneses y andan ahí toqueteando. Y van a romper en los japoneses. No es para jugar el Glacial Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. Igual apareció roto. Ah, apareció roto, sí. No se sabe cómo fue todo. Y hay un montón de turistas que van a ver cómo se rompe y se levantaron y ya estaba roto. Ya estaba roto. ¿Qué? ¿Se tuvieron que ir? Es como sacar una entrada a la final del Mundial y usted llegue para el final. A la final del partido y encima perdió. Y jugó ayer, dice, perdieron. Y perdió. Podría habernos pasado. Qué horror, ¿no? Pero para mí te tienen que devolver la plata. No, si no, ¿qué tiene que ver? Yo vengo, ponele desde Japón o Tailandia. Sí, de cualquier lugar puede venir. Bueno, yo vengo desde Japón o Tailandia. Pero de Japón o de Tailandia viene. Todavía no lo tengo decidido. Sí. Y vengo, pago. Sí. Me instalo acá en un lugar que no hay nada, porque no hay nada acá. No hay parque de diversiones, no hay casinos, no hay nada. No, es la naturaleza que la... Estoy nada más que para ver si se rompe este dichoso glaciar Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. Me voy a dormir, que yo hace dos meses que estoy acá. Y bueno... Una mañana me levanto y me dicen... ¿Calculó mal? Taroto. Sí. Taroto es mi nombre, porque soy japonés. Ah, ¿qué tal los felicidades? Sí. No, está roto glaciar, se rompió yo. No, rompió mal. Ahora está dentro de 40 años, no se rompe más. Y no, se rompió... No, ahora se está rompiendo cada día más seguido. Sí, sí. ¿Y sabe por qué? Porque la codicia rompe el saco. No, señor. Y lo hacen romper seguido... Es el calentamiento. Más seguido vengan también los turistas. Y entonces se rompe, se rompe, bueno. Al final se van a quedar con el glaciar todo atomizado prácticamente. No, es que se nos está rompiendo más seguido por el tema del calentamiento global. Entonces, aprisionan contra el continente el hielo y se hace como una especie de puente, pero eso se empieza a quebrar. Ahora, a mí me parece, ¿no es cierto?, que tendría que romperse una vez sola. Una vez que se rompió, se rompió. Y sí, se rompe, sí es así. Bueno, es como una cosa que se rompe periódicamente. No es el mismo, entonces. Bueno, después sigue creciendo, como es uno de los pocos glaciares que crecen al mundo. Por eso se rompe, se rompe y se rompe. Bueno. Pero bueno, vengan dentro de tres o cuatro años. No hay cuidado, no hay nada. No, no es que no hay cuidado. Y les cuesta poner un tipo con una linterna vigilando a la noche. Y sí, pero el tipo dijo... Y pega el grito, guarda que se está rompiendo. Ahí se van los japoneses en calzoncillos a mirar cómo se rompe. Y no saben ni a qué hora fue tampoco, ¿eh? Ah, no, o sea, no hay control, no hay nada. No, porque estaban ahí. Y ahí es como... La información que tienen ellos es como la información que tienen el hotel Las Cuatro Medialunas, de Santa Rosa. No hay nada, ninguna. Y bueno, había glaciólogos, porque hay glaciólogos, vio que hay tipos que estudian. Sí, claro. Estudian glaciología. Ahí. No, en la universidad. No sé cuántos años son de glaciología. Sí, debe ser mucho, porque imagínense. Y bueno, tiene que investigar... No sé cómo es la universidad de glaciología, porque uno tiene que ir a un glaciar, sino cómo estudia con hielo en la facultad, no se puede. ¿Y qué gana viéndolo? ¿Lee libros? No, pero tiene que ir... ¿Usted quiere que todo se aprende mirando? No, todo no, pero glaciología un poco tiene que ver ahí. Para mí no, ¿qué tiene que ver? Se tiene que meter adentro un volcán a ver cómo explota. No, ¿sabe qué? Yo fui al glaciar Perito Moreno, una vez caminé por arriba, y los tipos ponían un palito... Acá. Acá. Pinchaban otro palito, por ejemplo, dos metros más allá. Sí. Y le ponían una cuerda... Un piolín. Un piolín tenso. Bien tensado. Y al día siguiente, por ahí, el violín... El violín no, el piolín... Aparecía flojo. Aparecía flojo. Son los chicos. ¿Qué pasa? Son los pibes que andan por ahí en Pedrito Moreno, que no tienen... No, Pedrito Moreno. Imagínense, no hay nada que hacer allí. No, bueno... Y se vamos a aflojarle la piola a los geólogos. Pero le cambia todos los estudios eso, ¿compré? Y para qué está uno. Todas las varias. Para que uno es un niño, sino para adiestrarse en molestar a la humanidad. Bueno, no se toca eso, porque... Nene, no se toca. Claro. ¿No ves que el señor está estudiando el glaciar Pedrito Moreno? Pedrito Moreno. ¿No es cierto, señor? Sí, estoy estudiando. Dice que no se puede tocar. Y no, esto porque sabe que usted toca acá, y esto altera a toda la humanidad. A todo el ecosistema, ¿no? A todo el ecosistema. Hablar nunca del efecto mariposas. Claro, mariposas. Bueno, listo, ya está. No, bueno, no. Quiere decir que no hay que tocar nada. Claro, es uno de los fundamentos de la teoría del caos, el efecto mariposa. Que un aleteo de mariposa aquí genera un tornado. Sí, bueno. Y así es. Usted puede armar otras teorías, más atrayentes quizás. Por ejemplo, que las cosas siempre encuentran un camino para suceder. Si usted mata a una mariposa, lo que tenía que suceder en virtud de ella, sucede en virtud de otra. No es, por ejemplo, que si usted mata justo el microbio por cuya enfermedad usted va a morir, usted va a ser inmortal. Claro, va a venir otro. No, va a venir otro, va a venir otro. Y no es que usted, que América no la va a descubrir nadie si usted retrocede en el tiempo y hace que Colón se dedique a la venta de tornillos. No, no, va a venir otro. O sea, no hay una linealidad de causas-efectos. No, no basta con destruir un eslabón de la cadena de sucesos para cambiar radicalmente todo. No, siempre termina por pasar más o menos lo mismo. Por eso se rompe el glaciar. Por eso se rompe y se rompe y se rompe. Si no se le rompe hoy, se le rompe mañana. Y nosotros estamos, el glaciar se rompe y se rompe y a usted le cambia algo la vida. Sí, sí, sí. Si se rompió o no se rompió, para mí lo mismo. Yo me vine con toda mi familia para ver... Ah, bueno, usted, pero yo vivo acá, nunca lo vi el glaciar, ni lo quiero ver. ¿Por qué? Si vive a tres cuadras del glaciar. Bueno, no le importa, señor. No le importa ir a verlo, viene todo el mundo a ver el glaciar. No, yo tengo acá una estación de servicio y nada más. ¿Vende hielo? Sí. Clarito. Me lo traen de Buenos Aires. Carísimo. Sí, muy caro. Es muy caro todo, todo allá. Bueno, muy bien. Bueno, no lo pudimos ver, ¿eh? Una noticia, una mala noticia. Una mala noticia, porque... Imagínese cuántas escuelas habrán pensado en ir a ver el glaciar Pedrito Moreno esta semana. Llegan muchísimas escuelas cada día, ¿no? No, ninguna. ¿Cómo ninguna? Si yo he visto que van en viajes degresados a Bariloche, ¿qué les cuesta ir...? Es lejísimo de Bariloche. Al glaciar Pedrito Moreno. Está muy lejos. Entonces, un lugar o otro, elijan. No, bueno. O Bariloche o el glaciar Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. A los efectos de la instrucción, es mejor el glaciar Pedrito Moreno... Pedrito Moreno. ...que París. No, para... ¿Qué instrucción? Depende, porque París tiene muchos lugares para instruir. Bueno, pero para estudiar el comportamiento de los glaciares, París no sirve. No, bueno, en ese sentido, no. También París queda como bastante más lejos que el glaciar Pedrito Moreno. Para las escuelas de acá, me diréis. Sí, nosotros lo pensamos con las maestras y resolvimos ir a Dique Luján. Ah, bueno, muchísimo más cerca de Buenos Aires. Muchísimo más cerca. No solo que el glaciar Pedrito Moreno, sino que muchos otros lugares. Bueno, sí, que Bariloche inclusive. Sí, más para nosotros que tenemos la escuela en General Rodríguez. Ah, bueno, entonces es casi como... Prácticamente es gratis eso. Sí, sí. Tomamos 57 y listo. Y los niños, bueno, no aprenden mucho. Y no, no es lo mismo además el asombro. No, el asombro de caseros también es una tienda. Que una tienda se llame el asombro, es algo que cuando yo era niño me causaba precisamente asombro. Sí. Pero, ¿qué quede deseable hay en una relación sastre, cliente, que implique el asombro? Yo le diría que más bien lo contrario, ¿no? Ah, el asombro. Me voy a comprar un saco al asombro. Claro. El asombro de ver lo mal que me queda. Lo mal que me queda. Claro. El precio que es más lo que... Claro, que los ojales no coinciden con los botones. Hay mucho. Que es muy caro, que es colorado. Pero, no sé, asombrarse es una de las peores cosas que le pueden pasar a uno con la ropa que eligen. Sí, encontrar un asombro favorable es más difícil que quedar con un asombro desfavorable. Bueno, en el caso del turismo el asombro es favorable. Sí, siempre tiene que serlo. O al menos sí lo tiene que proponer de alguna manera. Sí, por ejemplo, que se rompa el Pedrito Moreno. El Pedrito Moreno. Porque además usted no tiene un glaciar frente a su casa. ¿Nunca lo vio? No. Es como ver un elefante. ¿Sí? No. ¿Es como ver un elefante? No, es distinto, señor, pero le estoy poniendo un ejemplo. Un elefante no crea que son tan gran cosas. Pero imagínese usted... Si vio uno, los vio todos. No, pero si usted... No, no es así. Si usted nunca hubiera visto un elefante en persona. Habré visto... Lo vio en fotos. Habré visto tres. Bueno, ya es algo. No le dura el asombro de haber contactado... Yo ni siquiera me asombré la primera vez. Bueno, pero usted porque solo se asombra en esa tienda de caseros... Usted cuando ve por primera vez un caballo, es un niño, se asombra, ¿no? No, porque el caballo lo ve muy tempranamente. ¿Qué es el asombro? No le hablaron. ¿Usted no oyó hablar de la capacidad de asombro? Sí. Que yo nunca supe lo que era, ¿no? Es una especie de pasgueranismo intelectual. Es como mantener... Que consiste en caer de espaldas ante cada mínimo experimento. Como mantener una candidez. Es una inocencia, digamos, sabiamente cultivada. Claro, quien tiene la posibilidad de cultivar su inocencia, no es inocente. No, claro que no. No hay manera de que lo sea. Bueno, de todos modos, lamentamos muchísimo y saludamos a nuestros oyentes de Glaciar Pedrito Moreno. Pedrito Moreno, que están ahí por la zona de Calafate. Sí, todo eso. El Chalteño. Todos esos barrios. Un lugar maravilloso. Pero bueno, en verdad teníamos otro informe para presentar que tiene que ver con la salud. Sí, con la salud. Estuvimos en el Ministerio de Educación preguntando cómo estaba la salud. Pero tiene que ver el Ministerio de Salud, no el de Educación. Ah, bueno, mismo. No, señor, hay una política sanitaria. Bueno, no se equivocamos. De primeros auxilios. No nos dieron mucha data de lo que estaba ocurriendo. Sí, claro. Pero nos equivocamos de Ministerio. De Ministerio. Bien. Y, ¿cuál era la información? No, porque se trata de prevenir... Vio que a veces uno se traga cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Se traga cosas que no esperan. Cosas inesperadas. Que esa es una forma del asombro también. Claro. Pero que puede ser un asombro muy dañino para el esófago, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, en general esto es un informe preparado por los vendedores, por los pescadores. Ah. Vendedores de pescado, etcétera. Y aupizado por la campañora. Bueno. Ahora, usted dice porque son peligrosas las espinas. Porque sí, las espinas del pescado. Sí. La leyenda de la espina del pescado. No, no es una leyenda. No, es verdad. Acá no consumimos mucho pescado, pero en algunos países, ensartarse una espina de pescado está entre las cinco primeras causas de muerte. ¿En qué país, por ejemplo? Bueno, países donde solamente comen pescado. Bueno, donde tienen mucha costa marítima. Bueno, nosotros también tenemos mucha costa marítima. Sí, pero... ¿Y por qué no lo comemos? Porque no tenemos el hábito, señor. Es así. Porque tenemos muchas vacas y hasta que no terminemos de comernos las vacas, etcétera. Dice, cuidado porque cuando uno se ensarta una espina de pescado, puede aparecer la hinchazón de los tejidos adyacentes. ¿En dónde se la ensarta? ¿Estamos hablando de que usted la ingirió o se la puede clavar en otra parte? No, en general se la clava en la glótis. Claro. Ese es el lugar. Porque una vez que pasó al estómago, usted ni se enfea. Es verdad eso. Porque la tina la tiene ensartada como churrasco de croto. Sí. Y vive años, sigue muchos años con la espina ahí y no sabe, no se da cuenta. Vive también en la inocencia. Bueno, pero veo que a veces uno dice, siento como una espina clavada. Sí. ¿No? Algo, una intuición negativa. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Discúlpenme, pero voy a llorar. Bueno, si yo le doy. Bueno, no, lo peligroso es la espina en la garganta. Sí. Hay que quitarla de allí lo más pronto posible. Y en ese sentido usted debe saber que no debe dar palmadas en la espalda. ¿Cómo que no es lo primero que uno hace? No, bueno, está mal, mucho menos en la garganta. No, no. No. Ni tampoco apliques la maniobra de Heimlich, que es la maniobra que lo agarrás al tipo de atrás. Sí. Y lo presionas. Y lo presionas así como que en... Sí, entendí. Bueno, no sé por qué le llaman maniobra de Hamlet. Sí, ¿por qué? No sabe lo que era Hamlet. Sí. Era un científico. ¿Usted no lo conoció? Sí, un poco arremetedor. Ahí se le mudaban del barrio de él. Sí, sí. Se mudaba todo. Yo tengo en un cuaderno un dibujito. Claro. De la maniobra esa y, en fin, las caritas de los tipos. No parece que se hubieran tragado una espina. No, el tipo corría y decía, vení que te saco la espina, vení que te saco la espina. Y dice, porque esa maniobra, dice, lastima aún más a la mucosa. Ah. O a que sea. No, a la mucosa. A que sea, sea una jovencita, una señora mayor, no importa. No, la mucosa. La lastima más. Los tejidos internos que tiene todo el estómago, el esófago. No intente reempujar la espina con comida dura, como a veces se acostumbra a hacer. ¿Cómo con comida dura? ¿Qué? ¿Turrones? ¿Crees que se va a andar tragando turrones para...? No, tiene que ser comida blanda, me parece. Para mí tiene que ser comida blanda, como miga de pan o algo así. ¿Pero no le queda ahí atascado eso? No sé, no sé. Dice, acude al médico en los siguientes casos. Sí. Primero, no puedes aguantar el dolor, sientes asfixia o te está saliendo sangre de otro lado, ponele. ¿Y cómo sabe usted? ¿Qué? No sabe cuándo le sale sangre. Ah, no, bueno, pero ¿de dónde le sale? ¿Por qué? Bueno, por ahí, de una rodilla. No, pero no. Bueno, vaya al médico. No hay conexión entre la garganta y la rodilla. Hay que ir siempre al médico si el afectado es un niño. Ah, sí, sí. Discúlpeme. A ver, sí, porque al niño la espina le puede hacer mucho más daño que a un adulto. Después, si la espina lleva varias horas ya atorada sin moverse del lugar, hoy vaya al médico. Y si usted no está seguro de si eliminó o no eliminó la espina, ahí también va al médico. Bien, le dio la espina y ahora no sé si me la saqué o no me la saqué. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Porque yo que no sé si... ¿Sabes lo que pasa a veces? Es lo mismo que cuando uno tiene un cuerpo extranjero en el ojo. Sí. Que uno se lo saca y sin embargo todavía sigue teniendo la sensación de que lo tiene. Bueno, eso es un cuento de las abuelas. No, no son cuento. Para mí uno lo tiene. No lo tiene. Y la abuela te dice, ya te lo saqué, pero te sigue la sensación. ¿Qué me sigue la sensación? Lo tengo ahí tan fresco. No, pero si usted tiene una espina en la glotis... La sigo sintiendo. Pero bueno, usted la siente, pero mire... Pero yo la saqué, dice su abuela. Claro, dice este científico, ¿cómo se llamaba el tipo de obra de Jami? Dice, ya se la saqué. Hace media hora. Yo la siento igual, dice usted. No, vaya, vaya tranquilo. Es el recuerdo, le digo. Claro. Porque hay un reflejo, ¿vieron que hay un reflejo? Pero yo no creo en eso. Que perdure. Dice, cuidado, porque la espina, a lo mejor, es demasiado pequeña. ¿Qué es mejor, que sea pequeña o que sea grande? Para mí que sea grande. Y más fácil de sacar. La sacas en ceguera, más chiquita no la ves, dice. Dice, hay que toser con cuidado. ¿Pero qué, falsamente? Sí, como quien se apresta a decir un discurso. Si la espina no está muy profunda, puede ayudar. Pero si el dolor se intensifica, deja de toser. ¿De qué sé de toser, señor? Bueno, pero es que la tengo clavada desde esta mañana. Si tienes unas pinzas largas, de 15 a 20 centímetros. ¿Qué? ¿Y por dónde la va a meter? Elimina la espina con ella. ¿Qué? Me voy a meter una pinza de 15 a 20 centímetros en la boca, señor. Pero además, para sacar una espina de un centímetro, por ahí se le cae. Esta pinza que yo la pico loro, que tengo para la moto. Y mire si se le cae para adentro la pinza. No, claro. ¿Qué me la saca? Le queda colgando, encajada en la espina. Probablemente, no, convenga tomar un espejo. Ah, como los de pizas, como no, los espejos de los de pizas. Y una linterna. Ah, y examina tu garganta. O mejor todavía, pide que alguien lo haga. Sí, porque uno mismo no se ve la garganta y el espejo. Entonces, una novia puede ser, ¿no? O un vecino, ¿qué le parece mejor? Bueno, si usted ya tiene la novia, llame a la novia. Pero si no la tiene, tiene que salir a conseguirse una novia. No, es mejor un vecino. Un vecino, sí. Pero a lo mejor uno no tiene confianza con el vecino. Bueno, es un buen motivo para tenerlo. Entonces, beba agua. ¿Cuánta? 10 litros, ¿verdad? No, no tanto. No te preocupes por tu estómago. Y, pero, ¿cómo que no? Y, por ahora la tenés acá arriba. Digerirá la espina rápidamente el estómago. Ah, ¿se va a encargar de... con el jugo gástrico? La, enseguida. La destruye toda. Claro. ¿No sirve comer, por ejemplo, yogur? Acá dice. Algo más. Trágate algo suave. Claro. Ojo, emborrega. ¿Una banana pisada? Una banana, una banana. Un malvavisco. Sí, nunca sé muy bien qué es. Yo tampoco, pero creo que es algo que se traga cuando uno se ensalta una espina en la glostis. Pan con mantequilla de maní. No tengo mantequilla de maní. Arroz cocido. Ah, eso puede ser, ¿eh? Puré de papas. Todo lo que se le haga pastoso, un bol. Un pastón de porquería. Eso se lo come y le arrastra la espina, le arrastra. Sí, sí. Dice, lo importante es que la comida esté bien humedecida con la saliva, agua o aceite. Claro. Sí, yo el puré lo hago con agua, aceite y saliva. No, señor. La saliva la pone después usted en la reclusión. Ah, yo creí que... Porque vio que subestimamos mucho a la saliva de los humanos. La gente no hace más que hablar de la saliva como si fuera una cosa así de mínima importancia. Claro, se acuerdan de la saliva cuando escupe. Claro. Pero si no nos acuerdan de la tarea noble que cumple este fluido, en nuestra digestión. Sí. En la formación del bolo alimenticio. Claro. Es, bueno, en el correo, la importancia que tiene en el correo para pegar las estampillas. ¿Qué hubiera sido del correo sin saliva? ¿Con qué pegaban las estampillas, eh? Bueno, pero... Ahí está. Eso nadie me lo puede contestar. Pero sí, con una esposa humedecida. Yo siempre en las conversaciones saco este tema y no tiene éxito. No, porque no tiene interés el tema, no porque no le tengan respuesta. Dice, tal vez, incluso después de haber ido con el doctor... Ah, es lo que le decía yo, mire. Ah. ¿Te parecerá que la espina permanece? Es que permanece. No permanece. Cuando te parece que está, está. No, el doctor ya se la sacó. No, usted dice que te la sacó, pero todavía la tenés ahí. ¿Y no se la mostró? ¿Por qué no dice? No, por ahí te muestra otra. ¿Y qué tiene una? La espina que tiene suelta para mostrarle a los giles. Mire, dice, mire. Esa no es la espina que... Ya se la saqué. Esta no es la mía, dice usted. No es la espina que... ¿Cómo la vio? Si la hubiera visto, no se lo hubiera tragado. Bueno, para deshacerte de esta sensación temporal, toma una ducha tibia. ¿Qué tiene que ver la ducha? No sé. Toma una ducha tibia. Esto... ¿Qué cosa? Esto. Te ayudará a suavizar la garganta. Bueno, eso puede ser. Ahora la ducha tibia, no sé. Y a relajar los músculos. Come avena. ¿No le están tomando el pelo? Sí, me parece que sí. Haz gárgaras con cualquier antiséptico. Claro, un antiséptico para... Sí, ¿qué sería? Como algo que le adormezca la garganta. Porque lo peor es tener la garganta muy despierta. Yo creo que hay gente de garganta muy sensible. Sí. Sí. Entonces, cualquier cosa que le pasa, inclusive el alimento, siente la textura de lo que se va tragando. Sí, sí, gente que prácticamente no puede tragar nada. Claro, eso sí. Yo creo que hay gente muy sensible a lo caliente, por ejemplo. Sí, ay, no me lo puedo tragar. No, no, yo con lo caliente no puedo. Y esto es muy grande para mí. Ay, este es muy frío. Bueno, pero entonces... Ay, este no me gusta, es muy amargo. Bueno, tenés la garganta muy delicada, muy sensible. Claro, y ahí hay que intervenir. ¿Sabe con qué hay que intervenir? Porque mientras usted daba estas instrucciones, yo pensaba de quién es el verdadero culpable de que ocurran estos accidentes. y son los vendedores de pescado que venden pescado sin espinas, le llaman sin espinas. La famosa ley espina, que consiste en prohibir la venta de pescado con espinas en todo el territorio nacional. Hay una ley, yo marché muchas veces por esa ley. ¿A dónde? Nunca vi marchar contra esa ley. Bueno, el mercado de abasto. ¿Pero de dónde? ¿En el mercado de abasto? Ahora no está más. No está, hay un shopping ahí. Pero, bueno, ¿cuál es el mercado del pescado? ¿No hay? ¿No hay? ¿Y en Buenos Aires? No hay. Ah, bueno. Entonces, ¿dónde? No podemos ni marchar a ningún lado. Bueno, no, señor. En la pescadería, ahí, de Avenida Santa Fe y Canin, por ahí. Claro, sí. Mulnes, creo. La otra. Arao, me parece. Arao, sí, esa. O Julián Álvarez. Una de esas, junto en la esquina. Sí. Sí, pero ahí no va a ir a manifestar, es una empresa privada. Sí, pero ahí es donde te venden el pescado con un pedazo de espina que te quedás ensartado. No, lo peor sabe lo que es que le dicen, este pescado es sin espina. Y a usted le dicen, ¿no tiene ninguna espina? Por ahí alguna, pero es sin espina. Y es mentira. Claro, pero además que usted, ¿cómo lo come? Lo come en un estado de alerta. Claro. Y de paranoia. Porque es peor estar... Por eso yo no le como pescado. Bueno, señor. Imagínese, usted va con su novio, ¿no es cierto? Usted está haciendo el papel de refinado. Sí. Usted desde que le conoció a la tipa se hace el exquisito. Estamos bien. Y en eso están comiendo, que si usted se come una espina. ¡Ah, pero! No, lo haga así. ¡Ah, me duele un escándalo ahí! No tiene que hacer escándalo usted. Sí, bueno. ¿Cierra la boca? Y la tipa... La tipa a lo mejor no le da más bolilla. Eh, pero entonces... Y todo porque el mozo, yo le pregunté... Es con espinas esto, me dice, no. Que la sacamos una atrás de la otra. Y bueno, no, ¿por qué ese detalle? Le sacaron a estar desespinado, se le dice. Veo que le dice. Este está desespinado. Qué linda palabra, ¿no? Es muy linda. Bueno, y uno que era muy vulnerable a los ojos de su novia... Y sí. Porque empieza a revoicarse por el suelo y a pegarle a las baldosas así, con los puños cerrados. Bueno, pero... Reclamando ayuda y quejándose que siempre le pasa a usted. Pero ¿por qué va a decir todo eso? Porque se agarra, se quiere levantar y se agarra del mantel de la mesa y tira todo. Pero no tiene que hacer eso. Bueno, esas son situaciones que resienten el amor. Y bueno, sí. ¿Y por qué se separaron? Bueno, porque estábamos llenando en un restaurante y pasó todo esto que acabo de contar. ¿Va a que se separa por haberse comido un pescado con espina? Imagínese. Bueno, no sé, me imagino, pero... ¿Usted sabe lo que le tiene que decir? Hace una pausa y le dice, amor, creo que me he tragado una espina. Ajá. Te he amado mucho. Si algo me llega a suceder... Pero... Y más tranquilo. Y entonces voy a ir a un médico a que me la saque. Porque creo que la... Toma, te dejo acá 200 pesos para que pagues. Sí, pero la cuenta son de 600 pesos. Bueno, por eso yo le dejo 200 que es mi parte porque... Claro. ...prácticamente no pude comer nada. Bueno, pero el pescado, te pediste el pescado más caro. Igual, devuélveselo. Decide que no me lo voy a poder comer. Vio que hay piezas muy caras de... Sí, 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 hay piezas en los hoteles. No, en los hoteles no, señor. Piesas de pescado que traen de otros lados. Sí. Que son carísimas. Y uno también se puede ensartar otras cosas que no sean espinas de pescado. ¿Que se trague? Claro, claro que sí. Sensarte, ponerle un escarbadiente. ¿Y cómo llega a traer eso? Y piense yo, viste que le ponen escarbadiente a cualquier cosa, a la pizza. Sí, sí, sí. O a los sándwiches. Bueno, antes había muchos accidentes, ¿sabe con qué? Que ahora no se usa más. Con esa especie de monio metálico con el que cerraban el pan lactal. Todavía siguen... No, pero ahora está recubierto en plástico. Pero no es plástico, que es imposible de sacar. Eh, bueno... Sí, sí, había como una travita metálica. Era chapa. Y la gente se la tragaba. Y sí, yo conocí a una persona que estuvo con eso, se la tragó entera. Oh. Porque le vino mezclado en el pan. En la misma fábrica, un descuido. Ah, se fue para adentro. Claro, se le cayó adentro el pan y... Y ahora ya no vienen más por esa persona. Y no, porque hay medidas de seguridad. Y además porque creo que tenía un costo muy elevado. Ah, debe ser por eso. Sí, puede ser. Y que lo traigan suelto, total, que me importa. Y no, pero el pan se le pone todo frío. Sí, se pone todo... Todo se pone frío enseguida, ¿eh? Y bueno, ¿qué quiere que...? Bueno, ¿quiere ver qué dicen nuestros oyentes? A ver, vamos a ver. Acerca de este espinoso tema. Exactamente. Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, si era así. Los tengo acá algunos impresos. Ajá, muy bien. Voy a proceder a leer el de Eugenia López. Dice, los espero con ansia en Río Tercero. Sobre todo a usted, Barton, ¿eh? Bueno. Aquí desde la cama escuchándolos. ¿Qué? Entonces no va a ir. De cara a usted. Ah, se va a quedar en la cama. Gustavo Castaño dice, Ahora, Dolina, ¿podría usted ayudarme a conjugar el vétrebo Eliseo su biela? Yo Eliseo mi biela es así. Bien. Maga Lee lo escribe así, separado. Dice, Cómo los extrañé el fin de semana. Escucharlos me hace feliz. Por eso tuve que recurrir a escuchar programas viejos por YouTube. Dice Maga, ¿qué tal? Bobadilla, Sebastián, estimados Alejandro y compañía. Soy un joven borrego chileno que los escucha y disfruta de su programa desde hace ya unos 5 o 6 años, cuando gracias a una novia uruguaya los descubrí. Era de las Naciones Unidas. Sí. Ella desapareció por algún lugar desconocido, pero ustedes no. El caso es que los días 7, 8, 9, 10 de abril visitaré Buenos Aires y quiero asistir al programa. Vamos a ver, a ver. 10 de abril, déjeme ver. ¿Qué día va a estar? No, el 10 de abril estamos en Río Cuarto. Y es martes. Es martes. ¿Y qué día viene? 7, 8, 9 y 10. Creo que ninguno de esos días va a estar en Buenos Aires. No, el 7 no cae viernes, puede ser. No, el 7 cae sábado. Ah, claro, cae sábado. Sábado, domingo, lunes, martes, 10. Lamentablemente no. ¿Por un día? El 6 de abril. El 6 sí puede venir. El 6 de abril. Y después podríamos estar... No, porque esa semana... No, esa semana no. No. Justo. Qué problema. Pero mejor. Qué puntería. Justo los días que no. Bueno, gracias. Bueno, aquí Luz dice... Los escucho en la penumbra porque tengo conjuntivitis. Conjuntivitis. Luciana... Tenga cuidado porque es muy contagiosa la conjuntivitis. Es verdad que se contagia porque lo toquen así por contagio. Cualquier cosa se contagia. Pero que le toque... Incluso eso rompe muchos noviazgos también. ¿Por qué? ¿Que lo toquen dónde? Claro, porque uno en general toca... Sí, a la novia. Bueno, no, y con las manos toca. Sí, ¿con qué la va a tocar? No, porque por ahí toca con los ojos. Ah, sí, sí. Sí, las manos atrás porque uno se toca sin querer. Pero ¿y cómo? Se toca sin querer. Es vio como los conductores de programas deportivos se acomodan el pelo cada tres segundos. Sí. Bueno, es lo mejor. Pero los ojos también. También. Se tocan los ojos. Se tocan todo. Porque están gesticulando. El periodista deportivo está tocándose todo el tiempo. Pero no lo podemos tener atado. Sí, por eso andan siempre con conjuntivitis. Por tocarse tanto. Sí, sí. Bueno, entonces se pasa luz. Y bueno, dice que nos ve... ¿Por qué hay que estar oscuras con la conjuntivitis? Yo creo. Dice que está en la penumbra. Sí, se ponen lentes oscuros. Está en Salta, ¿eh? Ah, encima. ¿Por qué encima? Es lo mismo. Quiero decir, no nos puede ver de ninguna manera. No. Bueno. No. Olga Rang. Vamos a ir a Salta igual, pero no... Sí, claro. Ahora. Es muy complicado escribir sobre todo bien, dice. Lo admiré desde que leí su primera nota hace tantos años y bla, bla, bla. Bueno, Nelly Reyes dice, contando los días que faltan para que vengan a Montevideo. Sí. Los amo. Sí. Va a ser el 28 de abril. Cristian Hernán Rodríguez. Hola. Desde General Pico La Pampa, escuchándolos en la repetición, con mi novia Romina. Todo puede decir que tiene novia el tipo. Bueno, los escucho todas las noches, salvo cuando no hacen el programa. Claro, bueno. Lucas Vallejo dice, estos son pedidos para el sordo, lejos de Buenos Aires, pide, de Suárez Villanueva y Rubens. Dice que Martín Everalde, dice que para él Lucifer es un kiosco, por ejemplo, los dueños son Lucía y Fernando. Claro. Lucifer. Qué lindo eso, ¿eh? Sí, sí. Solo me gustaría llamarme Fernando para tener una novia a Lucía y ponerme un kiosco. Sí. Dora Conte, nunca los pierdo, son mis mejores remedios. Gracias por hacerme feliz esta noche, dice Jorge Rubén López. Ay. Y Javier Soria. ¿Qué dicen? Bueno, tiene elogios hacia mí, muchas gracias. Bueno, Daniel Aranda, manifiesto apoyo a la idea de instalar guarderías infantiles en el auditorio. Ah, no pensamos, señor. Hace un par de años no puedo concurrir al mismo por mi niña, ¿no? Por mi niña habría que tener a los bomberos en la puerta, pero bueno. Bueno, del mismo modo Sandra y Bet, o de modo diferente, dice, dígale a Barton que espero con ansias verlo cuando estén en Córdoba. Saqué primera fila, saqué. Mi marido ya sabe que le voy a escribir una carta. La hago un bollito y se la tiro. Claro. Ajá. Aunque si bien el trío sin nombre, mi mirada será únicamente para Manuel Moreira. Es que me tiene de suplente, entonces, ¿qué me dice? Sí, señor. Pero hubiera empezado por Moreira, ¿eh? Acá el lindo es Manuel Moreira. ¿Y qué hago con la carta que me tiró? Eh, désela a Manuel Moreira. Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no tengo más nada que decir. Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Y luego regresaremos. Gracias.